En toda parte del mundo, ¿no? Exacto, señor presidente. Doctrina Monroe cumple 200 años, es decir, el 23 de noviembre de 1823, un presidente de los Estados Unidos, James Monroe, dice América para los americanos, que cuando uno vive en Estados Unidos puede tener el doble juego de americanos por vivir en el continente americano, pero América para los estadounidenses. ¿Murió la doctrina Monroe? ¿Está viva? ¿Dónde está hoy? No, está más viva que nunca, pero en su origen sí fue ese un poco el sentido, ¿no? En 1823, el quinto presidente norteamericano, James Monroe, el contexto histórico era que Napoleón había sido derrotado, se había organizado la Santa Alianza, Rusia, Prusia, Austria, quería imponer nuevas monarquías, se fortalecían las monarquías y había una posibilidad de reconquista de América, ¿no? Por los ex países colonizadores europeos. Entonces, el sentido fue ese. América para los americanos, es decir, que no vamos a permitir que vuelvan a colonizarnos. De hecho, fue recibida con regocijo en Sudamérica, incluso por el propio Simón Bolívar, aunque pocos años después ya tenía clara la película. Poco a poco eso va cambiando. Por ejemplo, en 1845, por ahí aparece la tesis de el destino manifiesto, que necesitan, más o menos como lo dijiste, el espacio vital y esas cosas, entonces ellos tienen como destino manifiesto dominar el hemisferio, porque tienen superioridad moral, racial, etcétera, ¿no? Pero eso se enmarcaba en un cuadro un poco más amplio, que es el excepcionalismo estadounidense, que eso lo acompaña de los padres fundadores del origen de la República, que excepcionalismo, yo creo que todos los pueblos son excepcionales, pero ellos lo interpretan como ser superiores y permitirse cosas que los demás no pueden permitirse, romper normas, principios, siempre y cuando sea en función de esos intereses. Entonces, poco a poco la doctrina morro va derivando hacia América para los estadounidenses o para los Estados Unidos, y que Latinoamérica sea su patria trasero. Y esto se consolida ya a final de siglo, cuando ya tiene una capacidad bélica de Estados Unidos para imponer la doctrina morro en ese nuevo sentido, y sobre todo pues con la derrota o la victoria de Estados Unidos en la guerra hispano-estadounidense que finaliza en 1898. En un tema de Cuba. ¿Dónde pierde sus últimas dos colonias latinoamericanas de España? Puerto Rico, que sigue siendo protectorado estadounidense, y Cuba, que prácticamente la dominó, y también pierde Juan y Filipinas. ¿Y dónde estamos hoy con la doctrina morro? ¿Murió? Bueno, es que viene el principio del siglo XX, Corolario Roosevelt, ya habla más claro, dice, tenemos el derecho a intervenir en cualquier país latinoamericano en defensa de los intereses estadounidenses, estadounidenses, por lo menos hay que reconocerle la sinceridad a Teodoro Roosevelt, fue el vigésimo sexto presidente, premio Nobel en 1906, el tipo de la doctrina de la zanahoria y el garrote, ¿no? Y empiezan una serie de invasiones por cualquier cosa, ¿no? Siempre en función de los intereses estadounidenses. Entonces, desde ahí ya la doctrina morro se vuelve el imperialismo estadounidense. Ahora, la pregunta que para los escépticos, dicen, ok, ya conocemos a Estados Unidos porque nos ha, de alguna forma, neocolonizado, y ya sabemos quién es. Y ahora se quejan de que esa teoría de que ese territorio para los estadounidenses, se quejan porque ahora viene lo que es percibido como una posible amenaza a nuestros intereses económicos, por ejemplo, o políticos, que puede ser China, Rusia, Irán, etcétera, etcétera. Y entonces los escépticos dicen, ¿saben una cosa? Esos señores que quieren que cambien las cosas, todo lo que quieren es cambiar un amo por otro. O sacar la mayor ventaja en función de los intereses de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, como siempre debe ser. Entonces, si China es el principal financiista del mundo, ¿por qué no va a recurrir a China si financia hasta los Estados Unidos? Porque se pone bravo Estados Unidos. No se trata de estar anti, contra alguien. Se trata de estar a favor de nuestros pueblos. Y bueno, de ahí han ocurrido muchas cosas. Vino la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo, tratar de impedir la influencia de la Unión Soviética en América Latina, y ahora tratan de impedir la influencia de China en América Latina. Y en definitiva... Están hablando desde el corolario Roosevelt, que endurece el imperialismo norteamericano. ¿Cómo hace sentir Estados Unidos de que, si tú no estás conmigo, estás en contra de mí a nivel latinoamericano? Bueno, eso lo he vivido en carne propia, y es hasta una política exterior torpe. Porque mucho de lo que nosotros hacemos, lo hubiesen hecho ellos en nuestro lugar. Mira, un ejemplo paradigmático. La desestabilización de Jacobo Arbenz en Guatemala, en 1954, si a mi memoria no me falla. ¿Qué es lo que quería hacer Jacobo Arbenz? Una reforma agraria, para darle tierra a los indígenas. La mayor parte de la población excluida. El mayor concentrado de tierra era la United Fruit, con 52%. La mayor parte de esas tierras, de las tierras cultivables, la mayor parte de esas tierras estaban improductivas. Lo que hace es comprarle, expropiarle, comprarle forzosamente, o que vendan forzosamente, esas tierras, pagarle al precio que habían declarado para pagar impuestos. O sea, no los estaban estafando. Si ellos declararon 10, le estaban pagando 10. Si eso era muy poco, es que ellos estaban robándole al Estado guatemalteco. Bueno, por eso, además de que le hizo pagar impuestos, organizaron una invasión, no fue directa, fue a través de un general pillo, Carlos Castillo, para desestabilizar a Jacobo Arbenz, que nunca se declaró comunista. Que siempre dijo que él quería modernizar el capitalismo en Guatemala. Pero hicieron toda una propaganda, y está Edward Barney, el sobrino de Sigmund Freud, que impone la publicidad moderna, y hace creer que Guatemala iba a ser una cabeza de playa de Unión Soviética, y por eso le desestabilizan a Jacobo Arbenz. Entonces, eso le vive en carne propia. Es una política exterior torpe, porque si permitieran mejores condiciones de vida en lo que consideran su patio trasero, ellos también vivirían mejor, si se quedan de inmigración, etc. Pero cualquier gobierno que quiere mejorar eso, y para eso hay que dejar de someterse a la política de Washington, sino caminar con nuestros propios pies, es desestabilizado, es boicoteado, etc. Sancionado, bloqueado. Bueno, hemos conversado en otras oportunidades, y usted entiende que la política exterior de los Estados Unidos no cambia necesariamente porque cambia el presidente. Respecto a esta versión... Hay matices, pero la esencia es la misma. Y en estos casos, Trump versus Biden, y doctrina Monroe, ¿hay alguna diferencia? Oye, para empezar, ¿quién inició las sanciones contra Venezuela? Barack Obama, premio Nobel de la Paz, demócrata. Entonces, la política exterior continúa la misma, hay matices de acuerdo al presidente y personal del presidente, por supuesto, con Trump era burda, la intromisión, las amenazas, etc. Pero fueron los demócratas los que empezaron las sanciones contra Venezuela. Es verdad que Obama también flexibilizó el bloqueo a Cuba, y Trump lo endureció nuevamente, y Biden ha cambiado mucho. Entonces, yo diría que Trump es más peligroso por su mentalidad, por su forma de ser, por su primitivismo, pero, como te decía, en esencia, hay matices, pero la política exterior norteamericana sigue siendo la misma, y es torpe, sobre todo la política exterior hacia América Latina, porque 200 años de lo mismo, 200 años de su desarrollo. Hay que intentar algo nuevo mejor, y cuando se intenta algo nuevo mejor, que es romper con el paradigma dominante, a desestabilizar, a sancionar, a bloquear. ¿Qué está haciendo el presidente Correa aquí, justamente, en Caracas? Me invitaron precisamente para el ciclo de conferencias sobre los 200 años de la doctrina Monroe, que le llamaron Bolivarianismo y Monroísmo. ¿De una conferencia o participó? De una conferencia, la inaugural. ¿Y el mensaje, digamos, en pocas palabras, que comunicó en esa conferencia? Bueno, un poco la historia de la doctrina Monroe, y cómo había ido mutando, y cómo sigue hasta nuestros días, pero flexible, porque ya no es América para los americanos, ahora es América para los americanos, y para los socios de los americanos, siempre y cuando hayan buenos negocios, y por eso han permitido, pues, la invasión de las Malvinas, por eso el problema les equivoca. O sea, el Reino Unido compra territorio latinoamericano, sudamericano, Holanda, se van expandiendo, hacen el lado arbitral fraudulento de 1899, y con eso le quieren quitar un territorio precioso a Venezuela. Ese territorio que siempre perteneció a la Capitanía General de Venezuela durante la colonia, y después la independencia de la parte de la Gran Colombia. Pero a la fuerza, y con un tratado fraudulento, se lo han arrebatado a Venezuela. Y en un momento, Estados Unidos... Y con la participación directa de Estados Unidos. Ahí está. En un momento, Estados Unidos participa como representando a Venezuela, y de pronto se da vuelta como una media, y se pone a favor del Reino Unido. Por eso te digo, la doctrina Monroe muta un poco, ¿no? Ya no es América para los americanos, sino América para los americanos, y los socios americanos cuando haya buenos negocios. Señor Presidente, nos invito a hacer una pequeña pausa. ¿Cómo no? Estamos hablando con el señor Presidente Rafael Correa, directamente desde Caracas, ¿cierto? No desde Quito. Desde Caracas, estábamos hablando sobre los 200 años de la doctrina Monroe, y cuando regresemos, hablaremos de qué está sucediendo en Ecuador. Ya volvemos. Gracias. 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 Continuamos hablando con el ex-vicepresidente, presidente, no, señor presidente. Con el señor presidente de Ecuador, ex-presidente Rafael Correa, justamente desde nuestros estudios en Caracas, y estábamos diciendo, señor Correa, al principio del programa, que íbamos a dedicar esta parte a lo que está sucediendo en Ecuador. Una semana hace exactamente que asumió el poder el presidente Daniel Novoa. ya ha habido conversaciones entre los distintos grupos en la Asamblea. Su partido, es decir, la Revolución Ciudadana, tiene el mayor porcentaje dentro de ese grupo para ayudar a coordinar la gobernabilidad. Han hecho, digamos, conversaciones entre los distintos sectores. Pero hay un tema que ustedes han traído, ustedes, la Revolución Ciudadana, directamente al frente, que es un juicio político a la fiscal. ¿Qué hay detrás? Mira, déjame contextualizar la respuesta, ¿no? Desde que yo salí de la presidencia en mayo del 2017, bueno, Ecuador era, le llamaban el jaguar de América Latina y Europa, era ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Por darte solo un caso, ¿no? Un programa. Nuestro programa de becas es el más grande de América Latina y el segundo más grande del mundo en proporción al PIB, de becas para estudiantes de posgrado. Yo no he visto destrucción tan rápida, profunda de un país en época de paz, sin bloqueo, como la de Ecuador. Y eso fue por la traición de Lenín Moreno, el odio, la persecución, y la inactitud y corrupción, pero sobre todo el odio político, para marcar el contraste, ¿no? Yo he visto al país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.8 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. La proyección nos dice que vamos a llegar a 39 por cada 100.000 habitantes y vamos a estar entre los países más violentos del mundo. A ese nivel es la destrucción. Yo he visto al país, lo tomé con cortes de luz, insuficiencia energética, lo he visto como exportador de energía, vendiendo energía a Colombia y Perú, iluminando en las fronteras a nuestros vecinos. Una de las 5 matrices más estables y más amigables con el medio ambiente, una de las 5 matrices eléctricas del mundo, las mejores del mundo, y hoy volvieron los cortes de luz y volvemos a importar energía. El PIB por habitante está a niveles del 2011. Volvió la desigualdad, volvió la pobreza, volvió la migración. En mi gobierno el flujo migratorio se revirtió, la gente empezó a volver a su patria. Y en medio de todo esto, la banca, y el presidente anterior era banquero, está rompiendo récord histórico, pero histórico de lejos en utilidades. Lo inaudito se ha normalizado, es inaudito esto y se ha normalizado. Es algo escandaloso. Lazo fracasó totalmente por corrupto, por inecto, por odiador, tuvo que anticipar elecciones, eso lo permite la Constitución. Íbamos a ganar esas elecciones, asesinaron a un candidato, nos culparon. Bueno, ganó este muchacho Daniel Novoa. Y la situación del país es tan grave, que todos tenemos que unir el hombro. Es como nos enfrentamos a un chantaje. Sí, son los problemas causados por ellos, por sus modelos, por sus intereses, pero está sufriendo nuestra gente. Y tenemos que, entonces, someternos a sus soluciones dentro de lo posible, porque tampoco podemos permitir todo. Por eso dimos el apoyo legislativo, que dicho sea de paso, seríamos mayoría absoluta si no hubieran cambiado la ley, para atomizar la Asamblea e impedirnos tener mayoría por nosotros mismos, solos. Entonces, pero dentro de, con todo derecho, porque no tenemos que pedirle permiso a nadie, se necesita un tercio, me parece, de las firmas, o 25%, aún no recuerdo, sería, sí, un tercio sería. Tenemos las firmas para un juicio político contra la fiscal, que es una de las grandes culpables de lo que está pasando en el país. ¿Por qué? ¿Por qué el juicio? Por la violencia. Se ha dedicado a perseguir, políticamente, a perseguirme a mí, a perseguir a los correístas, y no ha capturado una sola red criminal y el país se desangra. Te di las estadísticas de la violencia. Mucha de esa violencia está relacionada con el crimen organizado y no ha hecho absolutamente nada. El mayor caso de la historia de narcopolítica del país, el caso de León de Troya, donde está implicado Lazo, por eso anticipó elecciones, porque se lo estaba jugando políticamente en la Asamblea por ese caso, lo ordenó archivar Diana Salazar. Es decir, tiene sus manos manchadas de sangre, tiene el cómplice de lo que ha pasado y por último, si estamos mintiendo, ¿qué mejor palestra para demostrar que estamos mintiendo y que ella es la inocente, la honesta, que un juicio político? Pero tratan de evitar por todos los medios el juicio político porque saben que los corruptos siempre fueron ellos. Y han habido dos presidentes que lo sucedieron a usted. Estamos hablando de Lenín Moreno, que usted lo califica claramente como traidor, después el banquero Lazo. Ambos aparecen en informes como el INA Papers y también el Panama Papers en el caso de Lazo, en el caso de Moreno. La señora Diana Salazar no ha investigado... Absolutamente nada. Mira, tú sabes que la prensa no nos quiere mucho porque nunca nos sometimos a ella, la prensa hegemónica. Entonces, crearon toda una narrativa. En 10 años es imposible que no tengas casos de corrupción. Pero una cosa es tolerar la corrupción y otra cosa es tener casos de corrupción. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción y jamás la ha tolerado. Y ahí está la cifra. Datos, no relatos. Fuimos el país del 2007 al 2017 durante mi gobierno. Pueden revisar, televidentes, pueden revisar, jóvenes, googleen, de transparencia internacional. Fuimos el país que más bajamos en el ranking de corrupción. Yo encontré el país en el puesto 150. Mientras más alto, más corrupto. Los en el puesto 120. De lejos, el país que más redujo puestos en el ranking. Pero no es que pude erradicar todo. Entonces, los casos de corrupción que encontraron generalizaron. Y tenemos una propaganda permanente de corrupción, etcétera. y manipulación a la gente, por ejemplo. Casi todos los contratos es muy normal. Sucede en Europa y Estados Unidos. Empieza costando 100 y termina costando 120 porque hubo más movimiento de tierra, porque hubo casi una obra complementaria. a eso le llamaron sobreprecio, que es delito. Cuando es sobrecosto, ajuste de contrato. Y tú preguntas a los ecuatorianos y las obras de Rafael Correa sí, hizo obras, pero todas con sobreprecio. No hay un juicio por sobreprecio. Pero así han engañado a la gente. Así la han llenado de rencor. Entonces, con todo este ataque, bueno, han tratado de perjudicarnos. A mí me ha condenado un poco de influjo psíquico para no poder participar. Me ha quitado un país destrozado. Tenemos que arrimar el hombro porque está de reír nuestra gente. Está sufriendo nuestra gente. El politólogo español, estamos hablando de Juan Carlos Monedero, él tiene una afirmación que él dice la diferencia en América Latina entre los ricos y los pobres es que los pobres votan cada 4, 5 o 6 años y los votos de los ricos se dan todos los días porque levantan el teléfono y hacen que las cosas pasen. Y él dice y lo que hacen precisamente estos ricos es que dejan instalados en América Latina en puestos claves de la sociedad, del Estado, su gente cuando llegan los gobernantes progresistas como puede haber sido su caso. En realidad ellos llegan al gobierno pero nunca llegan al poder porque el poder sigue las manos de esos puestos claves y llega la presidenta o la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner a decir por ejemplo como algo representativo el poder judicial ya no es el poder judicial es el partido judicial ¿es el caso o es el caso adecuado? Sí, pero te contesté más a la pregunta anterior porque me olvidé de la pregunta inicial entonces Oredina Paper Pandora Paper mientras más buscan el dinero supuestamente nuestro mal habido encuentran el de ellos pero le justifican todo y en eso es abierta cómplice Diana Salazar o sea los corruptos siempre fueron ellos pero tienen todo el aparataje mediático judicial la fiscalía para tratar de proteger sus trapacerías y por el contrario perseguir a gente inocente como lo funcionaba en mi gobierno como quien te habla etcétera en todo caso eso lo dice Cristina y tiene toda la razón en los 70 tenían el partido militar para cortar cualquier proceso de cambio ya ahora hay iPhone en tiempo real se puede ver que están asesinando a una persona torturándola secuestrándola ya eso es muy riesgoso no es que no lo quieren hacer no lo pueden hacer y utilizan métodos más utilistas más eficaces como el lawfare para eso necesitan dos cosas la guerra jurídica poder mediático que genere consenso y consentimiento hasta en la gente más noble de las más grandes canalladas te hacen creer que tal persona es un corrupto le destrozan la reputación y cuando lo condenan todo el mundo aplaude así sea una persona totalmente no asente como fue su caso y jueces corruptos o miedosos que solo copian ya los titulares de la prensa entonces y si lo que habla Monedero un querido amigo son los poderes fácticos América Latina no tiene democracia tiene elecciones que es diferente nos falta todavía mucho para tener una verdadera democracia que significa igualdad de derechos igualdad de oportunidades igualdad de condiciones materiales reales porque mientras los unos tienen millones para gastar en campaña como Daniel Novoa el hijo del hombre más rico del país ya lo intentó cinco veces yo lo derroté a su padre otros ni siquiera pueden ir a votar porque tienen que preocuparse de darle a comer a sus hijos entonces América Latina no tiene democracia tiene elecciones son dos cosas diferentes entonces nos falta mucho para tener una democracia real señor presidente entre otras cosas acabar con esos poderes fácticos a lo que se refiere Monedero ¿qué pasa con la economía en Ecuador hoy? destrozada se han hecho todo mal o sea nosotros éramos el país con moneda dura y los que saben economía entienden de esto es muy difícil crecer son un país caro se pierde competitividad no tienen el tipo de cambio para recuperar competitividad tus vecinos tus socios comerciales te devalúan se vuelven más competitivos tú no puedes responder pese a eso crecimos más que el promedio latinoamericano y lo pueden realizar queridos jóvenes fuimos los campeones regionales en reducción de pobreza fuimos los campeones regionales en reducción de desigualdad fuimos los campeones regionales en inversión pública rompimos paradigmas por ejemplo hay el paradigma del estado rentista habían buenos precios del petróleo cuando tienes buenos precios el petróleo te conformas con eso y no haces nada más proporcionalmente más aumentaron los ingresos fiscales que el ingreso petrolero porque siempre nos preocupamos de una mejor recaudación mayor eficiencia luchar contra evasión rompimos paradigmas entonces ahora todo eso está en soleta todo todo la evasión campea la corrupción por todos lados no hay inversión pública no creen en el estado han quebrado las empresas públicas para después privatizarlas a precios de aire enfermas no le dieron mantenimiento a las hidroeléctricas ahora tenemos cortes de luz y para que la gente diga basta del estado ineficiente las vendan y aplaudan las privatizaciones la privatización del patrimonio nacional entonces realmente hay graves problemas en economía no hay generación de empleo la pobreza ha aumentado la desigualdad ha aumentado la gente ha vuelto a migrar y en ese contexto la banca rompe récord histórico en utilidad y ya nadie se asombra de eso la desigualdad ha crecido pero brutalmente y ya nadie se asombra de eso hay analistas que dicen que el Fondo Monetario Internacional no solamente juega un papel financiero sino también es un actor político y citan el caso de la Argentina con el préstamo que le dieron durante el gobierno de Macri y decía la versión de estos analistas es que lo hicieron para ayudarlo a la reelección y les falló pero este nuevo presidente de Ecuador Daniel Lobo ya ha ido a Washington a hablar a buscar fondos ¿puede jugar un papel el Fondo Monetario ya para apoyarlo y que fuera a ser reelecto en 16 meses? ¿quién puede creer en el siglo XXI que el Fondo Monetario solo juega un papel de financiero? porque es el guardián del status quo es un instrumento de política exterior de Estados Unidos no lo digo yo le dice el informe no recuerdo el nombre meses me parece después puede estar equivocado en los años 90 del Congreso de Estados Unidos donde denuncia que Bill Clinton había utilizado el Fondo Monetario controlado por Estados Unidos para política exterior y para dar ayudas va y paseando al Congreso o sea el problema no era utilizar una organización multilateral ¿no? en función de intereses de un país particular sino que no había va y paseado había evadido el Congreso el control del Congreso eso está más que confirmado y por supuesto que le va a dar de todo un gobierno no liberal para ver si en el enésimo intento le funcione el sistema un sistema ridículo absurdo para una realidad como la de América Latina ¿no? y a los gobiernos que tratamos de cambiar el status quo no nos va a dar absolutamente nada por el contrario nos va a empezar a cobrar las deudas nos quedan nada más que un minuto señor presidente y lo van a ayudar a Nuevo ¿qué le va a pasar a su grupo? es decir a la revolución ciudadana en estos 16 meses que queda ¿qué propuesta? ¿qué le va a decir la revolución ciudadana a sus votantes que va a pasar? nosotros vamos a arribar el hombro porque la situación del país es demasiado grave como le hicimos con un lazo porque veníamos del COVID y estaba destrozada la economía entonces no es que compartimos lo que hacen los gobiernos los problemas que vemos ellos mismos los causaron para vendernos sus soluciones pero tienen de reina a nuestro pueblo nos chantajean con nuestro pueblo para evitar mayores sufrimientos hay que coger el mal menor elegir el mal menor y es apoyar en lo que sea de beneficio para nuestro pueblo así no sea de acuerdo con nuestra visión que sabemos que es la correcta para nuestra realidad pero en 2025 hay elecciones tenemos siempre la oportunidad de cambiar la historia como ya la hicimos en el 2007 señor presidente Rafael Correa muchísimas gracias a usted un gusto un inmenso abrazo a la patria grande